¡Vamos, Dios mío! 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 ¡V neuros mío! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! La unidit, nilit, niluyan Que hawa al aginawa At walang jamal ay mahalan Na tira la luna A la puso de ko La unidit, niluyan La la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya Gracias por ver el video. 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 Gracias.